Desde una de las 13 carpas en el Parque José Martí se escucha. Tenemos novelas, libros policíacos, aventuras, el año milagroso... Yusmel promociona cada título. No en balde le reconocen su experiencia como uno de los mejores vendedores de libros en Cienfuegos. Hoy pone todo su énfasis en los textos a disposición en la 30ª edición de la Feria del Libro. Tenemos aproximadamente más de 400 títulos y más de 19.000 unidades físicas. Eso es de producción nacional. El Fondo Territorial cuenta con otro número. Y las novedades de nuestra editorial Mecena. Es decir que Luna, de Mike Cordero, Alexa Sueña Converso, de Geisy Roja. Y vamos a tener Si la nieve cayera, Disora Moral. Y en el espacio infantil de Parampampín vamos a tener un debate para mejorar cómo entregar los proyectos a las editoriales. Desde la estructura y desde la relación del texto y la ilustración. El espacio Tesoro de Papel, Mañanas y Tardes, reúnen las siempre atractivas propuestas para los infantes a la par de sesiones para escritores y críticos abiertas este miércoles 18 y hasta el 22 de mayo en el Museo Provincial. Con un audiovisual dedicado a México y pasamos al poemario Ismaelía de José Martín y con conferencias. El jueves 19 estaremos hablando de Caribe de Oliveira, la impronta de Caribe de los jóvenes actuales. Y el 20, vamos a hablar del imaginario popular, de la décima, de Guillén Anaborí. Páginas de una feria, oportunidades para disfrutar el arte del lenguaje impreso en los libros. Ismari Barcia, Notisur.